Como todos los latinos, tengo una pasión por la comida agridulce asiática. A mí, por ejemplo, un lomo de cerdo con salsa asiática de piña me parece una maravilla. Y eso es lo que les voy a enseñar a hacer, cómo dorar un lomo, pero también cómo usar productos asiáticos como serían el 5 especias, la soya, el hoisin, el sésamo, el jengibre, todo eso en una salsa maravillosa. Queridos suscriptores, como siempre, las gracias por estar apoyando este proyecto, este canal. Yo lo considero un proyecto más que un canal de YouTube. Este es un recetario digital. Siempre trato que sean recetas que ustedes puedan hacer en su casa con los implementos que normalmente uno tiene en casa, de tal manera que uno le provoque cocinar. Y hoy vamos a hacer algo que nos gusta prácticamente a todos, que es comida asiática, digamos agridulce. ¿Por qué? Porque, no sé, te puso de moda eso y al final es un gusto adquirido dentro de Latinoamérica. Y vamos a hacer entonces este cerdo asiático con una salsa de piña. No, cualquier piña. Estamos hablando que lo voy a trabajar con piña congelada de Guayaraoco. Que bueno, que además que son una maravilla, porque yo siempre estoy buscando dónde está la estación de la piña para hacer justamente las congeladas, digamos, todo esto es lo que es fruta licuada congelada. Eso es todo lo que es. Y entonces, tengo yo acá una pieza, voy a ir prendiendo la sartén, que es un lomo de cerdo. Este lomo de cerdo suelen venderlo así hoy en día en los supermercados, tal cual como está este pedazo de acá. Y generalmente uno no sabe muy bien qué hacer con un pedazo tan grande, salvo que tenga invitados y quiera hacer algo entero. Que hay varias recetas acá también en el canal con cerdo. Pero si ustedes lo compran, ustedes pueden hacer esta versión que les voy a enseñar, que es muy agradable. Y es que simplemente cortan medallones de lomo de cerdo. Noten que esta es una de las carnes más sanas que hay porque prácticamente no tiene grasa. El cerdo ha sido siempre muy vilipendiado de manera injusta, pero la grasa del cerdo es muy superficial realmente, es tocino. Pero si ustedes ven la carne como tal, eso es pura proteína. No hay prácticamente nada de marmoleo o de grasa. Entonces, agarrando ese medallón, como les estoy diciendo, yo le voy a poner sal y pimienta a ambos medallones. Voy a hacer solo dos, les pueden hacer tantos como quieran. Pero es la ventaja de poder trabajar medallones y guardar el resto de la carne. Por ejemplo, congelada. Le vamos a poner pimienta recién molida. Y ya que voy a trabajar una receta asiática y uno tiene que ir a la sección de productos asiáticos, sí les recomiendo que compren, después les voy a ir mostrando, digamos, los distintos usos. Pero sí hay cuatro o cinco, perdón, acá, que son como de la misma sección del supermercado o de la tienda china, por ejemplo, donde estén yendo, que vienen siendo semillas de sésamo, aceite de sésamo, polvo, cinco especias, que es como el curry de los chinos, hoisin y soya. Es como los cinco clásicos que se trabajan. Entonces yo le voy a poner un poquito de polvo, cinco especias, que insisto, es como el curry, entre comillas, de la cocina china. Es una mezcla de especias dulces, muy aromática, espectacular. Y ahora sí, vamos a dorar, tradicional, como cuando estamos en casa, que queremos cocinar rápido, esas piezas con un poquito de aceite vegetal. Esto no es aceite de oliva, sino aceite vegetal. Que esté caliente y simplemente nosotros vamos a agarrar nuestras piezas y las vamos a dorar ahí, sin que se lleguen a cocinar demasiado. Es decir, que queden un poquito crudas en el medio, porque voy a terminar la cocción justamente en la salsa de piña, de esta piña que gentilmente me da siempre guayaraoco, porque son una maravilla, porque estamos hablando de piña pura, congelada, que está obtenida en la fuente. Mientras se dora ese cerdo, corten zanahoria. Vean que esto lo estoy haciendo en tiempo real. Es decir, es bien rápido de hacer, bien fácil de hacer. Y cortan la zanahoria, por ejemplo, así. Hacen como una especie de tira gruesa y luego se van con el cuchillo en diagonal, cosa que le queden como una especie de rombitos. Cortan también cebollín, parte verde y parte blanca, también con el cuchillo en diagonal, para que se vean como levemente romboidales, tal cual como lo tengo acá. Volteamos la pieza, que esté bien doradita. Y doramos otra vez por el otro lado de la pieza. Seguimos cortando vegetales. En este caso, nuevamente, romboidal, lo hacemos con lo que los venezolanos llamamos calabacintor, que le dicen también zucchini los italianos o zapallo italiano, como le dicen también en Uruguay, Chile y Argentina. Y finalmente cortamos ajo en láminas. O picadito, como le gusta a este. A mí porque me encanta en láminas y lo cortamos así en láminas. Todo esto va a ir para la sartén donde acabo de cocinar el cerdo, que huele, huele a esas cinco especias maravillosas que tienen siempre los asiáticos. Entonces, retiro cuando todavía le falta cocción. Miren que este programa lo estoy haciendo en tiempo real. O sea, este tiempo que yo estoy haciendo esto, es el mismo que le tomaría a usted hacer la receta en su casa, obviamente, si tiene todos los ingredientes a mano. Agregamos los vegetales. Y una vez que agregamos los vegetales, hacemos un salteado rápido, porque la gracia de este tipo de recetas, justamente, es que la preparación quede como al dente, que todos los elementos vegetales sean crujientes. Mientras se están dorando los vegetales, corto un poquito de jengibre. Noten que el jengibre no lo puse desde el principio. Corto láminas de jengibre muy finas, eso sí, porque si no es incómodo cuando uno las va a comer. Muy, muy finas. Así como estas que estoy haciendo. Y estas no se las voy a agregar al salteado, sino que se las voy a agregar a la salsa como tal. Perfecto. Una vez que adoré los vegetales, como lo estamos viendo acá, a lo que solamente le voy a poner un poquitito de sal, que no la tenían, agregamos entonces, ahora sí, nuestra piña. En este caso estamos hablando de un licuado de piña pura. En este caso estamos hablando de que Guayarao con fuego, buscó las piñas, las peló, las licuó, las metió en una bolsa, las congeló y me las vendió. Bueno, eso es lo mismo que usted va a hacer. Piña congelada. Le agregamos la piña a nuestra preparación, como lo están viendo acá. Bajamos el fuego. Ahí lo tienen. Y en este momento yo sí le voy a agregar todo lo que viene siendo el jengibre, como lo están viendo acá. Y le voy a agregar, vean qué lindo, soya. Ojalá que sea soya china, que es mucho más intensa. Una cucharada de soya. Un par de cucharadas de una salsa que se llama hoisin. Igual las cantidades y lo que, digamos, lleva la receta están acá, debajo de este video que usted está viendo. Un poquitico, pero un poquitico más así, despolvo cinco especias. Y esto que yo tengo acá es aceite de sésamo. El aceite de sésamo, úsenlo como un aromatizante, no tanto para sofreír. Vean lo que estoy poniendo. Una cantidad de aromatizante. Finalmente le voy a agregar semillas de sésamo. Y ahí, en esta salsita que estoy haciendo, absolutamente asiática, vuelven mis piezas de cerdo a que se terminen de cocinar en esa maravilla de salsa que acabo de hacer. Y lo único es probarla, porque probablemente le vaya a faltar un poquito de sal. Recuerden que es una salsa agridulce. La piña tiene un dulzor natural, que siempre tiene la piña, obviamente. El hoisin tiene también dulzor. Y la única sal que esto ha aportado es el poquito que le puse a los vegetales y también la que le puse de la soya. Por eso es importante probar, por si acaso le falta un poquito más de sal. Probamos. Está divino, porque está, como les dije yo, agridulce. Obviamente la piña aporta también acidez, no solamente dulce. Si le falta un poquito de sal, eso lo dejo a gusto de ustedes. Y ahora lo que le falta a esto son dos minutitos para que el cerdo esté totalmente cocido en el centro y la salsa haya espesado y estamos listos. Tengo acá, pero no lo usé, maicina, maicena, fécula de maíz diluida en agua, como la pueden ver acá, que se había asentado. Porque a veces la piña puede tener mucha agua. Eso va a depender de la piña que ustedes estén usando. En este caso, como esto es fruta simplemente licuada, congelada, sin agua añadida, pues ya tiene la textura que es. Pero podría pasar que usted necesite en este momento agregar un poquito de maicina para darle la textura que se necesita. Esto le faltan dos minutos. Lo hemos hecho en una corrida en vivo. Aquí no ha habido cortes. Así de rápido se hace esta receta. Aquí se va a hacer un pequeño corte para ordenar mi cocina y ver cómo se ve este plato cuando en el último instante, ya para servir, le pongo cilantro fresco. Si hay algo que a mí me ilusiona tremendamente, es enseñar. Y aquí estamos enseñando gratis para ustedes. Es un placer de verdad. Tenemos ya casi 200 recetas para que ustedes tengan esta biblioteca. Pero también hay aspectos que son muchos más técnicos. Digamos, talleres en donde uno ya está en plan de formación, bien sea por razones académicas, bien sea por razones profesionales, o inclusive porque uno quiere cocinar muchísimo mejor en su casa. Para eso también tengo talleres en mi página web, www.sumitoesteveschef.com y ahí hay desde los que son financieros como de costos o de gestión hasta aquellos que sirven para hacer emprendimiento o cocinar rico en casa, como por ejemplo de pastas o de cocina de la India o de enfrascados. Mire, visiten mi página y se van a encantar con todos esos talleres que tienen además módulos, ebook y material. Casi todos los platos que yo hago en el canal son para compartir. Este obviamente es individual, pero compartamos este canal, contémosle a otro que existe este proyecto.